A partir del 12 de mayo, 12.900 personas con discapacidad, sus cuidadoras y cuidadores podrán redimir los bonos que hacen parte del Servicio Fortalecimiento a la Inclusión y Apoyo Alimentario para Personas con Discapacidad en Alta Vulnerabilidad. Los beneficiarios tienen hasta el miércoles 29 de mayo de 2023 para redimir los bonos pertenecientes al Servicio de Bonos Canjeables por Alimentos de la Subdirección para la Discapacidad de la Secretaría Distrital de Integración Social. Para llevar a cabo el canje de bonos que beneficiará a las personas con discapacidad, sus cuidadoras y cuidadores podrán dirigirse a los almacenes con subsidio en las localidades de Antonio Nariño, Chapinero, Usme, Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Barrios Unidos, Sumapaz, Usaquén y Engativá. Y en los almacenes Cencosud, Yungu y Metro, en las localidades de Ciudad Bolívar, La Candelaria, San Cristóbal, Tunjuelito, Fontibón, Los Mártires, Suba y Santa Fe. Recuerde que las personas se podrán acercar al punto más cercano a su lugar de residencia, sin restricción de horario de 8 a.m. a 9 p.m. de lunes a domingo. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Gracias.